Yo también se va a disparar unos huevos para aquí, cabrón. Se le dan un po' paso y... y ya. Se me tienen como mal bicho, cabrón, y dame... Y dame dos millones de pesos. El mismo, el tipo ahí, cabrón. Ahí lo puede más. ¿Estás comiendo? ¿Tuna con leche? Míralo, míralo, míralo. Pero cabrón. Porque a mí me dan un tiro con esa pistola y... No voy a ponerle y ya salí muerto. ¡Gabrón! 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 ¡Gabrón!